¡Nos vamos a liberar! La jornada reivindicativa de este 8 de marzo ha comenzado a llenar las calles de Zaragoza. Esta es la primera de las manifestaciones, la del movimiento estudiantil. Piden igualdad, participación, una educación feminista y acabar con el machismo. Mayormente pido igualdad, que creo que es para eso, para lo que estamos aquí. Y espero conseguirla algún día. Y eso, que haya más educación feminista y que estemos todos más concienciados de todas las opresiones que sufren las mujeres. Ser reconocidas, que se nos tengan cuenta que es visibilizar este movimiento. A las seis de esta tarde, una marea morada inundará las principales calles de Aragón. En las tres capitales están convocadas manifestaciones. La de Zaragoza, que será la más numerosa, está convocada por la Asamblea 8M. Raquel Pérez. Sí, así es. Se espera que en esta concentración participen miles de personas. La marcha feminista por el 8M partirá a las seis de la tarde desde este punto en el que estamos, en la Plaza Paraíso. E irá bajando por el Paseo de la Independencia hasta llegar a la Plaza del Pilar, donde se realizará la lectura del manifiesto. Pero esta marea morada se ha comenzado a movilizar desde esta mañana. Hemos visto a nuestras compañeras periodistas concentradas en las escaleras del edificio Paraninfo para luchar contra la brecha salarial, el techo de cristal o el uso de términos sexistas en el lenguaje periodístico. Y tan solo unos minutos después pasaba por esta misma plaza también una multitudinaria marcha estudiantil y feminista. Exigen cero víctimas por violencia machista y una educación basada en la igualdad y en el respeto para los jóvenes. Precariedad, acoso laboral, profesionales... Siempre el poder, o sea, los consejos de administración, todo esto siempre ha estado en manos de hombres y eso sigue existiendo ahora. Sigan predominando los hombres y también en los deportes. Vemos muchos más hombres informando sobre deportes, opinando sobre deportes y creo que hay mujeres que somos muy válidas en deportes y en lo que nos propongamos. Que las plataformas de lanzar el mensaje, lanzar el mensaje de manera correcta, en un lenguaje que sea sin rasgos sexistas por ninguna de las partes. Huesca se suma también a este 8M con actos como este. Una quedada colectiva en la que mujeres, hombres y niños se suman para comer y para cantar cánticos como el que nombrábamos antes, la canción ya popular de las tesis, Un violador en tu camino. Esta es solo una de las actividades que ha organizado la Asamblea 8M. Pero además, esta mañana también ha habido otros actos como una bicifestación con paradas en diferentes centros de trabajo como hospitales o tiendas, en los que las mujeres, sus trabajadoras, no han podido sumarse a la huelga feminista. También una cadena humana con forma de 8 y diferentes actividades en las asociaciones vecinales. Eso sí, el acto principal será también aquí, esta tarde, en la manifestación. Esa marea morada partirá a las 6 del Centro Cívico Santiago Escartín para recorrer las calles de Huesca y llegar hasta aquí, a esta Plaza Navarra, donde leerán su manifiesto feminista. Es un día de reivindicación, en el que nos juntamos por una misma causa. Yo creo que hay que estar, y los hombres somos muy importantes en esta lucha también. Creo que vamos a defender los derechos de la mujer, pero no por encima de los del hombre, sino con el hombre. Esto es algo que se aprende desde pequeños y estamos en sororidad con las compañeras. La jornada reivindicativa comienza en estos momentos con la Asamblea 8M, donde celebra una exposición de morales y ha abierto un micrófono para que todas las mujeres puedan compartir sus experiencias. Desde aquí se reivindican aspectos como la igualdad salarial o de oportunidades, bajo el lema Si nosotras paramos, se para el mundo. El acto central del día será también a las 6 de la tarde con la manifestación que partirá desde la Plaza de San Juan. Recorrerá varias calles del centro hasta llegar a la Plaza del Tórico, donde allí se leerá un manifiesto. Se tiene que reivindicar más el papel de las mujeres, los derechos y avanzar hacia que haya una igualdad real. Es muy necesario, porque las mujeres todavía están en un peldaño o dos por debajo de los hombres. Ya toca que nos manifestemos y que reivindiquemos nuestro puesto en la sociedad, ni más ni menos. Somos iguales que los hombres, ni más ni menos. Las manifestaciones están convocadas para esta tarde, pero como estamos viendo, ya esta mañana se han producido actos reivindicativos. Este 8 de marzo, en la Plaza del Pilar, se ha escenificado Un violador en tu camino, la performance contra la violencia machista creada por el grupo chileno Las Tesis, Eric Fau. Y además acaba de llegar aquí la manifestación de las estudiantes que salía de la Plaza Paraíso. Están, como veis, terminando de hacer su manifiesto. Y antes hemos podido ver esa performance organizada por la coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza, en la que hemos visto a mujeres de todas las edades y de todos los barrios entonar el famoso El Violador Eres Tú. Después han leído un manifiesto para denunciar no solo la violencia machista, sino la desigualdad que sufren en ámbitos como el trabajo en Aragón. También el salario medio anual de las mujeres en 2018 era un 22% más bajo que el de los hombres y las pensiones un 30%. Llevo 40 años participando del 8M. Representaba la lucha de las mujeres en contra de esos hombres machistas. Impresionante, sí, sí. Mucho trabajo, mucha implicación, muchas ganas. No pasen esas cosas que pasan con los hombres que maten a las mujeres. Las masivas movilizaciones del 8M en 2018 convirtieron a España en un referente mundial de la lucha por los derechos de las mujeres en un momento en el que todo el planeta clamaba contra los abusos machistas. Los colectivos feministas celebran algunos de los avances que se han conseguido hasta ahora, pero denuncian que queda un largo camino por recorrer. Fue la confirmación definitiva del despertar de la conciencia feminista en España. Cientos de miles de personas tomaron las calles para reclamar igualdad real. Han pasado ya dos años y los colectivos feministas señalan entre sus grandes logros el comienzo de la tramitación de la nueva ley de libertad sexual. La estábamos esperando, no la conocemos porque es un anteproyecto y no sabemos para decir ahora qué dificultades puede tener o si tal, pero sí que nos parece muy importante. Estos son los progresos que creemos que vienen de toda la lucha que estamos haciendo. Muy relacionado con esta ley señalan otro avance, la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de la manada que elevó el delito de abuso a agresión. Puso el foco no en la resistencia de la víctima, no en la conducta de la víctima, sino en la conducta de los acusados, de los agresores. Esa sentencia en España ha supuesto un antes y un después en la jurisprudencia y en el modo de enjuiciar estos delitos que son muy frecuentes. Además recuerdan otros logros como la ampliación del permiso de paternidad y la obligatoriedad de las empresas de informar sobre los salarios según el sexo. Señalan que todavía quedan muchos escollos en el camino, como la violencia machista, la brecha salarial o el techo de cristal, pero reconocen que el mayor logro de todos es haber puesto la agenda feminista en primera línea del debate público. Las mujeres llenan hoy las calles de todo el mundo, están viendo imágenes en directo de la manifestación de París que transcurre por el centro de la capital francesa. Miles de mujeres, algunas ataviadas con monos morados, reclaman en el país vecino igualdad.